En esta ocasión estudiaremos como parte del programa de Historia de Honduras de noveno grado un tema de suma importancia, denominado la ganadería. A través de este tema podrás señalar la importancia de la ganadería durante la época colonial, como también deberás señalar la importancia de esta actividad durante este periodo de explotación minera llamado época colonial. Como contenidos esenciales tenemos la llegada del ganado a Honduras, las estancias, las haciendas y el ganado como un negocio próspero. Ahora, veremos cuál es la utilidad del ganado en cada una de sus especies. Iniciaremos con los caballos. Estos eran utilizados para el transporte, como también para lo que era la movilización de mercaderías a través de los valles y las zonas mineras. Tenemos los toros y los bueyes, que eran utilizados con fines de diversión en los toreos, como también utilizados para movilizar carretillas llenas de mineral a través de la colonia. También del ganado se obtiene el cuero, el cual era utilizado para fabricar productos de la vida diaria, es decir, vestimenta, zapatos, y que hablando de los zapatos podemos ver que en el caso de la zona occidental, pues es la zona donde se dio la mayor cantidad de producción de este artículo y era de muy buena calidad. También del ganado se extrae la carne, aunque la carne ocupaba un segundo plano dentro de la actividad económica de la época, porque con facilidad se arruinaba. Entonces la gente lo que hacía es que la salaba para conservarla durante un periodo más largo. Lo más importante del ganado era el cebo y el cuero, ya que el cebo servía para engrasar la maquinaria utilizada durante la colonia. También podemos ver que la carne, por su pronta descomposición, pues obligaba a los españoles a regalarla o venderla a un precio excesivamente bajo. También de las vísceras del ganado se extrae una parte del estómago que servía para cuajar la leche y así conservar un poco más este producto a través de la fabricación de quesos y derivados de la leche. Veamos los tipos de ganado que trajeron los españoles a nuestro territorio. Tenemos el ganado vacuno y el ganado caballar que para la época ya se había exterminado en nuestro continente y es así que a la llegada de los españoles lo introducen como una forma para alimentar a los exploradores y a los españoles residentes en la zona. Tenemos los cerdos, de los cuales se utilizaba la carne y el cuero. Luego tenemos los cabros, que estos se introdujeron más hacia la zona sur del país, en la zona de Choluteca, en donde la cría de este animal pues permitía alimentar a los exploradores de los centros mineros. Se daba la facilidad de que este animal se criaba rápidamente y no necesitaba mucho cuidado. Luego tenemos lo que son los burros, que estos pues se utilizaban para la carga por su resistencia y también eran más baratos que los caballos. Hay que hacer mención que en la zona de Comayagua y la zona occidental, este animal creció en grandes cantidades. ¿Qué eran las estancias? Las estancias eran lugares donde la ganadería se utilizaba con fines productivos, es decir, para transportar metal y transportar personas. Era el animal entonces el que ayudaba al indígena a movilizar las grandes brosas de metal. También podemos ver en la imagen cómo el español aprovechó el uso del caballo como arma y para movilizarse con mayor rapidez que el indígena por el territorio del continente. La hacienda. Una vez que decade la actividad minera, la hacienda adquiere gran importancia, porque con la cría de ganado se obtenían ciertas ganancias siempre y cuando el ganado estuviera en pie. De manera que había ferias en donde el ganado producido en Honduras se llevaba, se comercializaba y se obtenían ganancias muy buenas. También hay que hacer mención que en el caso de Pespire adquirió cierta relevancia por la cría de mulas. Y en el occidente del país el ganado llegó incluso a superar en gran medida la población existente. Veamos algunos centros ganaderos de Honduras. Tenemos el caso de la vía de Choluteca, que esta vía famosa por los grandes atos de ganado, la vía Cucateca de Danlí, donde se creó bastante ganado caballar y de gran calidad. Luego tenemos el caso de la vía de Santa María de la Nueva Valladolid en Comayagua, que se vio obligada a crear ganado, ya que habían centros miedos a sus alrededores que necesitaban alimentar a los trabajadores y también necesitaban animales para transportar metal. Y la vía de San Jorge de Olancho, que adquiere gran importancia con la cría de ganado vacuno. Después de haber realizado esta actividad, te sugiero que junto a tus compañeros y junto a tus maestros, describas lo que aprendiste de nuevo en esta lección. A través de esta actividad hemos logrado señalar la importancia de la ganadería durante el periodo colonial, así como la llegada del ganado a Honduras, las estancias, las haciendas y el ganado como un negocio próspero. Muchas gracias. Gracias.